Los científicos han podido decodificar el genoma del ajolote y descubrieron que tiene 32 mil millones pares de bases de ADN, 10 veces más que el genoma humano, lo que lo convierte en el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia. El ajolote, que está en peligro de extinción en su hábitat, ha sido criado en laboratorios y ha sido estudiado desde hace 150 años. Tiene una gran capacidad de regenerar extremidades amputadas, incluyendo huesos, músculo y nervios, de curar heridas sin quedar con cicatrices y hasta de regenerar órganos internos dañados. El ajolote puede curar una espina dorsal deshecha y lograr que funcione como lo hacía antes del daño. Esa habilidad, que no existe a ese nivel en ningún otro animal, hace que sus genes sean de particular interés. Ahora, los investigadores con una técnica de secuenciación genética que les permite hacer el análisis y con otra que lo revisa, han obtenido herramientas para estudiar y posiblemente manipular los genes del ajolote. Notimex